Para que sufras Cuando tú te fuiste me quedé gozando Porque era muy triste seguirte llorando Sé que sufrirás pensando en mil besos Vuelvo y te repito que tú llorarás Y cuando sueñes con mis besos Cuando recuerdes mis caricias Recordarás como te quise Recordarás que te adoré Pero ya verás que tú llorarás Que nunca podrás olvidar mi amor Tarde te arrepentirás Mi beso no olvidarás Sé que llorarás mi amor Sé muy bien que sufrirás Tarde te arrepentirás Mi beso no olvidarás Sé que llorarás mi amor Sé muy bien que sufrirás Cuando tú te fuiste me quedé gozando Porque era muy triste seguirte llorando Sé que sufrirás Pensando en mil besos Vuelvo y te repito Que tú llorarás Y cuando sueñes con mis besos Cuando recuerdes mis caricias Recordarás como te quise Recordarás como te quise Recordarás que te adoré Recordarás que te adoré Pero ya verás Recordarás que tú llorarás Que nunca podrás olvidar mi amor Tarde te arrepentirás Mis besos no olvidarás Sé que llorarás mi amor Sé muy bien que sufrirás Tarde te arrepentirás Mis besos no olvidarás Sé que llorarás mi amor Sé muy bien que sufrirás Tarde te arrepentirás Tarde te arrepentirás Mis besos no olvidarás Sé que llorarás mi amor Sé muy bien que sufrirás Tarde te arrepentirás Mi besos no olvidarás Sé que llorarás mi amor Sé muy bien que sufrirás Sé que llorarás mi amor Sé que llorarás mi amor Sé que llorarás mi amor CC por Antarctica Films Argentina